...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...a mí, que ahora libre soy. ...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...a mí, que ahora libre soy, es mi alojo, por los principios de mí. ...is que oíos ruidos, ¿no? ...sufre la música. ...a todos lados, ¿no?, porque hay una situación. y poder ver que aunque tiene que paga un poco pero no sería más de pronto de este no tiene un celular, capaz que sobre aquello para tenerla pero es una alegría poder estar ahí tener un grupo de alabanza Señor gracias por tu amor y tu fidelidad por guardarnos y poder estar hoy Señor en este sitio si bien es cierto no era una fecha especial pero hoy abrimos esta parte esta área importante de lo que viene a ser nuestro culto esta parte de la plataforma te adoramos Señor que realmente se cumpla en cada persona que ejecuta que canta que te alaba que toca el instrumento tu palabra dice la santidad conviene en tu casa y me dice cada uno de aquellos que irán tomando la palabra como el alabanza ejecutamos instrumentos que su vida pueda estar acorde a tu palabra y a las demandas Señor porque estamos realmente rendiendo culto a ti Señor Soberano Rey de Reyes Señor de los señores Dios Santo a quien honramos y glorificamos Padre gracias en el nombre de Dios Amén